Toda la música favorita, mezclada en vivo pa' la raza, con el DJ Ventura Bailando, bailando con la mano arriba, ahora conmigo tienen que sonar, la palma, la palma para disfrutar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y arriba y arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y arriba y arriba ¡BJ Ventura en vivo! 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 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dime cómo hacerlo para poder verte, o sea el lugar donde te suelo a encontrarte, dime dónde y a qué hora, deja en casa a tu amiga, mejor venezuela, nos vemos en la noche, en Bora Bora, en Bora Bora. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que te haga la fuente, que te abra la boca y te toquelo, baby? Si es que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, párgame tú y te haré lo que quieres. Nos vemos esta noche, mejor venezuela. En Bora Bora. En Bora Bora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!